en Busby, Australia. En una noche de luna llena muchos residentes fueron sorprendidos alrededor de las 1 y 20 de la mañana, hora local, una segunda luna se elevó en el cielo nocturno. Los residentes no podían creer lo que estaban viendo. Los astrónomos de todo el mundo fueron alertados de esta observación, y han confirmado la existencia de una segunda luna. Nunca hemos visto nada como esto antes, dijo el investigador Rich Montano en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha habido algunos rumores de que una segunda luna fue vista en Honson, Tailandia, en 1967, pero fue visto solo por unas horas y solo en ese lugar, pero ahora muchos en Australia pudieron ver la segunda luna. Es impresionante. Los residentes de Los Ángeles, y el resto del mundo, serán capaces de ver la segunda luna a simple vista cuando caiga la noche. Los residentes de Busby en la calle es mirando con asombro en la segunda luna. Es emocionante, pero también atemorizante, dijo Carol McNulty un residente de Busby. Es muy bonito, pero, ¿qué significa? ¿Por qué la segunda luna aparece esta noche? ¿Por qué? Fin de los tiempos. Los fanáticos ya están diciendo que la aparición de la segunda luna es señal de que el mundo se acabará. Esto fue predicho en la profecía de Nostradamus en el siglo XVI, dijo el experto Nostradamus Fredes Marais de Lyon, Francia. Este es el cuarteto que escribió sobre la predicción de la segunda luna, en el cielo una segunda luz se elevará a traer de vuelta el gran rey de Angol Moïse y con Toulouse, diez años después del brillo en toda la tierra vendrá la gran llama, de Marais dijo que la puesta de la segunda luna significa que dentro de diez años de visualizada ala, la tierra se convertirá en una bola de fuego. Él estaba partiendo hacia Busby para hablar con los residentes locales y recopilar más información sobre este acontecimiento importante. Otros en Australia creen que esta segunda luna es un engaño de algún tipo. Astrónomos de la NASA están estudiando la segunda luna con cuidado. El potente telescopio japonés Subaru, también está enfocando en dirección de la supuesta segunda luna. Cuando se le pidió que explicara este fenómeno el jefe de la división lunar de la NASA daría esta simple afirmación, no lo sé. Lo estamos estudiando, pero nos ha desconcertado a todos. Mientras los astrónomos de la NASA están tratando de resolver este misterio.